Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas. Café en este domingo 19 de febrero de 2017. Esta es una emisión producida por la sección en español de Radio Canadá Internacional. Café en este domingo 19 de febrero de 2017. También es transmitida en directo cada jueves a través de la red social Facebook. Hoy les acompaña en los micrófonos Leonora Chapman, Pablo Gómez Barrios. Y hoy tenemos como invitados a Juan Carlos Quintana, Iván González, Jean-Yves Therangé y Babi Rodríguez. Ellos van a decirnos dentro de poco qué es lo que hacen y qué los trae a nuestros estudios. Y también está, como siempre, Leonardo Jimeno en los controles de Facebook. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Allí está. Entonces damos la bienvenida a los amigos en Facebook. Bien, entonces empezamos este programa justamente con nuestros invitados. Juan Carlos Quintana, ¿qué los trae por aquí? Pues Rufo, muchas gracias por recibirnos, a todo el equipo. Leonora, Pablo, gusto verte también, Leonardo. El evento número 4 nos trae aquí Rufo, que estamos celebrando la cuarta edición de este evento que le permite a los latinos, latinófilos y quebequenses de crear lazos profesionales aquí en Montreal. Babi, tú eres el presidente de una organización que se llama... Agenda Social Magazine. ¿Y cuál es el propósito de esta entidad? Mira, en realidad, Agenda Social Magazine comenzó hace cuatro años con el objetivo de que los hispanos pudieran integrarse mejor en este país. ¿Hispanos o latinos? Creo que hispanos. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho hispanos, la verdad. Creo que es importante no hacer exclusiones. Al contrario, creo que la unión hace la fuerza. ¿Y por qué decirnos latinos sino hispanohablantes finalmente? La revista es escrita en español, entonces cualquier persona que hable español o que está aprendiendo español puede leerla. Y bueno, como te decía, somos una revista que lo que busca es integrar a estos latinos aquí en el país por medio de la cultura, el deporte, las actividades y todo lo que ofrece Montreal. Y tenemos la visita de dos franco-mexicanos, Jean-Yves Teranger y Iván González. Iván, ¿qué es el organismo que tú representas? Nosotros representamos a la asociación estudiantil de Maguil, que se llama Slaza. Es la asociación de estudiantes hispanoparlantes. Y lo que representamos en esta asociación es básicamente promover la cultura hispana, al igual que el idioma de español, en la comunidad joven y estudiantil, no solo de Maguil, pero también del área de Montreal. ¿Y Janir? Sí, bueno, pues ya llevamos, es un club que lleva 20 años existiendo y hemos creado lazos muy fuertes con otros grupos estudiantiles como Den Concordia o el Unión Este de Montreal y otros grupos de latinos. Lo que es interesante en vuestro caso es que ambos tienen uno de los padres, el padre o la madre, de francés. ¿Qué es lo que les jala a lo latino y no a lo francés? Pues, bueno, primero que nada, pues crecimos en la Ciudad de México y aunque fuimos a un liceo francés, siempre nos sentimos muy cercanos a la cultura mexicana y pues fue ahí donde nos desarrollamos. Pero en qué lado francés lo tienen en Quebec, porque si no hubieran ido a Toronto. No, claro, pero para responder a tu pregunta, yo creo que, como dijo Jean-Yves, habiendo crecido la mayor parte de nuestras vidas en México, siempre tuvimos esa atracción hacia el lado latino, hacia la calidez humana latina que la mayoría de las culturas europeas no tienen. ¿Y qué hacen el día de la celebración de la Batalla de Puebla? ¿En qué se enfrentan? Hay dos temas que son confusos entre nosotros. Es el 5 de mayo y cuando México y Francia juegan fútbol. Ese también. ¿Y para dónde tiran? El Mundial del 2010 fue difícil. Son esos eventos que nos han ayudado a definirnos y en la Batalla de Puebla íbamos a México. Si lo hubiéramos vivido, exactamente. Aquí Juan Carlos habló del evento. Es un evento que se viene, esta es su cuarta edición, se va a llevar a cabo pronto aquí en Montreal. Recuerdo la primera vez, Bobby, que hicimos una entrevista, que hablamos del primer evento que se lanzaba hace ya tres años y también donde vos habías manifestado tu deseo de que era el primer evento, pero de que realmente se expandiera y que se convirtiera en algo sólido. Estuve mirando un poco los videos de los tres años que hicieron ustedes y encontré gente que asistieron al evento, que son gente muy conocida de la comunidad latinoamericana y de la comunidad quebequense, gente que nosotros mismos entrevistamos aquí. Y lo que sobresalía de esos tres videos cuando escuché lo que la gente decía era, bueno, que estaban, ¿por qué están ahí en ese evento? Era porque queremos relacionarnos más con los quebequenses, entrar más en contacto. Y también queremos aprovechar y poner en contacto redes de negocios que a veces un negocio latino o incluso quebequense andan perdidos por ahí. Y entonces nosotros tal vez podemos hacer un poco de unir esas redes. Ya al tercer evento que se realizó, ¿cuál es el balance que haces vos de lo que se viene realizando hasta ahora? ¿Y en qué medida esos objetivos se van realizando? Mira, cuando sacamos el primer evento, como te decía en ese momento en la entrevista, queríamos que se volviera algo repetitivo. Queríamos que se volviera un movimiento de latinos aquí en Quebec que quisieran cambiar un poco la imagen que tienen en esos momentos los latinos. Y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de hacerlo, de cumplir con las metas que nos habíamos puesto, de dar un producto finalmente el cual estábamos, el que queríamos llegar a tener con el evento. Como tú dices, hay muchas personas de gran nombre que han pasado en los diferentes eventos. Y todos han tenido un buen comentario, siempre ha sido positivo. Entonces, para nosotros es verdaderamente un orgullo, es verdaderamente un placer poder seguirlo haciendo. Seguiremos haciéndolo a cada tres meses. Ya este año nos hemos dado la misión de hacerlo trimestral. Así que, nada, un año se pasó volando y un año que gracias a Dios nos brindó tres ediciones. ¿Cuál es la imagen a la que tú te refieres? ¿Qué quieres cambiar y quiénes manejan esa imagen? Mira, hoy en día cuando tú le dices a alguien latino, lo primero que te va a decir, ¡Ah, baila, salsa! ¡Ah, las fiestas! ¡Ah, son muy alegres! Pero creo que somos más que eso. Los latinos no somos solo eso. No digo que no lo somos, porque al contrario, somos muy contentos, nos encanta hablar de fútbol, hablar de fiestas. Somos, pero no somos solo eso. Somos también gente profesional. Somos gente que es luchadora y que a veces creo que el prototipo al que nos dicen latinos no está relacionado a esas palabras. Entonces, lo que queremos es cambiar la imagen demostrando que hay gente importante, hay gente en la política, hay gente en el deporte, hay gente empresarial, estudiantes. Son el futuro también que están preparando para ser una voz más importante en este país. Justamente, ¿quiénes manejan esa imagen? ¿Quiénes la ponen en circulación? Esa imagen que tú quieres cambiar. Creo que son los líderes. Sinceramente, son los líderes y somos todos. Desde la persona que es carnicero hasta un Saúl Polo, que es político, creo que todos somos importantes. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena y demostrar que somos más que los que creen. Yo creo, Rufo, también para hacerle eco a lo que está diciendo Abby, los medios, ¿sabes? Hay más y más latinos en los medios de comunicación y siempre se relaciona latino con Ricky Barton, la fiesta, los videos, el reggaetón. O sea que esa imagen también sigue siendo vehiculada. Y es nuestra responsabilidad, como latinos aquí en Canadá o en Estados Unidos, incluso de seguir luchando para balancear eso que dice Abby, que sí somos alegres, cuando hay fiesta hay fiesta, cuando hay food hay food. Pero igual cuando se trata de trabajar, nos reconocen de ser trabajadores ardos. Yo me pregunto si esa imagen, ese estereotipo que está refiriéndose, Bobby, no somos nosotros mismos a veces lo que lo difundimos. Por eso me gustaría saber si la gente que nos está escuchando tal vez en Facebook, en América Latina, que nos digan si es verdad que esta imagen del latinoamericano que le gusta la pachanga y que es flojo, si realmente la tienen ustedes allá o coinciden con la mesa aquí de que es eso, pero también es mucho más que eso, ¿no? Justamente a ese respecto, Leonora, tengo un comentario aquí que nos viene desde Argentina, de nuestro buen amigo Daniel Camporini. Y Camporini dice, y saludos desde Monroe, hispano me suena a español, no tengo nada contra España, pero soy argentino y americano. ¿Ustedes qué dicen de eso? Depende de a qué escala quieras verlo. No sé. Hay algo que nos junta a todos que es la lengua y es algo que va más allá a veces de las respectivas culturas. Dentro de cada país aparte tienes diferentes culturas. Pero la lengua nos une a todos y es una manera... Será tal vez el hecho de estar aquí fuera de la América Latina que hace que uno para ustedes sea más importante decir hispano que latinoamericano. También. Porque en Argentina nadie dice hispano, ni en México, me imagino que dicen o en Guatemala dicen latinos. Sí, yo creo que es un fenómeno, disculpen, norteamericano, porque los hispanos en Estados Unidos, hay más hispanos en Estados Unidos que muchos países en América Latina incluso. Pero sí, para darle razón a lo que están diciendo los compañeros de Slaza, también hoy lo que decía es de incluirnos a todos, porque sí, los argentinos son pocos aquí. Básicamente cuando nos comparamos al mercado estadounidense, somos pocos latinos aquí. Si llegamos al millón y medio en todo Canadá... Es mucho. Es mucho, ¿verdad? Entonces, hispanos, porque nos incluimos todos y trabajamos todos juntos hacia la misma causa. Y al incluir hispanos, sí, incluyemos a España. Mucha gente sale a bailar el 12 de octubre diciendo que esto y el otro, y ya son 500 años, pero ¿a dónde vamos? Avancemos juntos. Y eso es lo que nos hace hispanos. Todos trabajamos. Ahora, el cuarto evento se va a llevar a cabo en la Universidad McGill. Exactamente. ¿Cómo fue que se conectaron ustedes con Bobby Rodríguez y el evento? Fíjate, eso sucedió durante el verano pasado, ¿no? Si bien recuerdo, fue a través de una amiga. Ella nos presentó, nos presentó a Bobby. Empezamos a hablar. No, para nada. En un cafecito. Muy bonito. Aquí en el plató. Rufo los estereotipos. Hubiera estado bien en una fiesta. Bonísimo, ¿no? Sí, una amiga nos presentó y nos interesó mucho. A Aslaza, a mí y a Joven nos interesó mucho tener como el prospecto de poder trabajar con una revista, ¿no? Y me parece que a Bobby le interesó mucho poder trabajar y poder apuntar, gracias, hacia una comunidad más joven, una comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, eso fue lo que primero nos trajo juntos y el primer encuentro que tuvimos con el concepto del evento fue en el evento... ¿Tres? No, el evento dos, perdón. El evento dos que sucedió durante este verano, Bobby nos invitó y fue un concepto que la verdad me gustó mucho porque justamente como en la Asociación Estudiantil de Eslaza buscamos a unir a la comunidad estudiantil de toda la zona de Montreal, me pareció excelente el proyecto de reunir también de un punto de vista profesional a otros latinos de esta área, de Quebec. Bobby, vos estás muy metido en todo lo que es la comunidad de líderes de negocio en Quebec. ¿Hay una cierta evolución que se está dando aquí en Montreal y en Quebec de la gente de negocios y sus relaciones tal vez con otros organismos de negocios de América Latina o está todo centrado solo aquí en Quebec? Yo creo que sí, mira, la verdad no tengo mucha, mucha experiencia. Como tú dices, sí, estoy... Soy bastante nuevo, o sea, llevo con el proyecto hace cuatro años y hace cuatro años me hubieras preguntado la misma pregunta y te hubiera dicho, no tengo ni la menor idea. Pero hoy por hoy, con la poca experiencia que tengo, siento que sí, siento que hay más participación. Yo me acuerdo hace cuatro años más o menos cuando yo iba a eventos de cámaras de comercio, los Rodríguez, los López, éramos uno o dos, ¿no? Y te dabas cuenta. Hoy por hoy vas y vas reconociendo a este latino, a este de México, a este de tal parte. Sí se va viendo más. ¿Y existe alguna conexión con las cámaras de comercio, por ejemplo, de Toronto o de Alberta o de Vancouver? Yo sí, yo sí he estado en contacto con la Cámara de Comercio en Alberta, bueno, la Cámara de Comercio Latinoamericana en Alberta. Con Toronto sí, también con la Cámara de Comercio Latinoamericana y la Cámara de Comercio de Perú en Toronto. ¿Quiere decir que hay una conversación, unas redes que se van creando acá en Canadá? Sí, es más, mira. ¿No fuera de Canadá? No, fuera de Canadá, pues yo en lo personal sí he tenido conversaciones con Cámara de Comercio en Boston, porque estábamos hablando de un proyecto, un nuevo proyecto de una revista para empresarios, que bueno, en un momento también tuvimos la ocasión de hablar de eso. Estamos viendo si vamos a sacar una revista a nivel canadiense con estas cámaras de comercio, justamente fue porque tuve comunicación con ellos. y hay un regrupamiento de cámaras de comercio peruanas, si no estoy mal, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y ellos, bueno, no sé cómo exactamente les llegó la voz de este nuevo proyecto y me contactaron pues porque están tal vez interesados en que hagamos algo. Canadá, Estados Unidos, no hay nada concreto, pero bueno, son ideas. Pero ahí está sobre la mesa. Por supuesto. Están escuchando Canadenas Américas Café, un programa de Radio Canadá Internacional, y estamos hoy con nuestros invitados Juan Carlos Quintana, Iván González, Jean-Yves Terangé y Babi Rodríguez. Todos ellos están trabajando en un evento que se llama El Evento Número Cuatro. Ahora, ¿cómo han desarrollado esas alianzas con otros organismos que los apoyan? Pues mira, creo que siempre mi carta siempre ha sido la más importante, es el trabajo. En la primera entrevista que tuvimos con Leonora, yo le decía, esto es lo que quiero con el evento, este es el concepto. Pero no había nada todavía concreto, ¿no? Y a través de las diferentes ediciones, pues nos dimos cuenta qué era lo que estábamos presentando. Al principio no había muchos comanditarios, no había muchas cámaras que pues todavía confiaban en nosotros, pero para este evento cuatro, por ejemplo, tenemos la dicha de contar con Desjardins, que es una gran institución financiera en Quebec, que está basada en el principio del cooperativismo. Correcto. Tenemos la cooperativa también ZUCO Internacional, que es un organismo no gubernamental de cooperación internacional de la parte quebequense, porque también hay curso de la parte inglesa. CUSO estuvo en la edición pasada, la edición número 3, ZUCO es en esta edición número 4. También tenemos a Filacción, es un organismo gubernamental que brinda fondos para las pequeñas empresas, sobre todo a la comunidad, perdón, sobre todo a la comunidad de inmigrantes. También tenemos a Link Talent, que es una agencia también de recrutamiento para las mujeres, para las líderes femeninas. Justamente la mesa se ve muy viril como invitados. ¿Hay mujeres participando en este tipo de evento y en la organización? Atrás de cada hombre siempre hay una gran mujer y estoy completamente... Mira, mi equipo por lo menos en Agenda Social, somos tres socios, soy el único hombre. Son dos mujeres que me empujan a salir a la cámara. Minoría visible. Correcto, minoría visible, correcto. Ahora, el cuarto evento se va a llevar a cabo el 22 de febrero. ¿Cuál es la dirección? ¿Es en Maguil? Después la vemos. 3.600... Juan Carlos Quintana, que es un viejo conocido nuestro, no es viejo de edad, sino viejo conocido nuestro, que además fue periodista en Radio Canadá Internacional. ¿Cuál es sos el que va a animar esta noche, esta fiesta? ¿Puede decir qué es lo que la gente va a esperar encontrar en el evento 4? Pues la oportunidad de crear lazos profesionales, como dije antes, porque hay todo tipo de invitados, hay todo tipo de industrias que van a estar presentes. El objetivo es verdaderamente crear una red de contactos. Todo se mueve con una red de contactos y poder contar con la presencia de varias industrias nos permite que cada uno de los participantes pueda sacarle provecho a este encuentro. Lo que yo encuentro interesante del relevo que tomó Babi y Agenda Social con esto es que vino a ser un complemento a lo que estaba haciendo la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec en una época, los cócteles de red de contactos. Y pues combinando con la comida, los contactos y sí la música, han hecho un muy buen trabajo. ¿Un poco entretenimiento? Claro que sí. O sea que hay fiesta. Hay fiesta, sí, sí. Hay que asumirse. Hay un concepto que está de por medio y es el speed dating, que es la cita veloz, o el encuentro veloz, que es básicamente en su principio era una forma para que hombres y mujeres se conozcan en un lugar específico con una brevísima entrevista de cinco minutos. Sí. Y uno iba casi era como entrevistas de trabajo, ¿no? Claro, sí, sí. A los que venimos. Bueno, pero en ese caso era el trabajo de pareja, ¿no? Así que, bueno, que es otro tipo de trabajo también. Pero, ¿cómo va a funcionar esto? El speed dating de compañías, ¿cómo la ves? Es decir, si yo soy de una compañía, voy allá, ¿cómo funciona? Va a ser lo mismo. ¿Con qué me encuentro al llegar? O sea, al principio vamos a tener un cóctel donde todos van a estar hablando, pero la idea del por qué se hizo esto, el concepto, fue porque hay personas, personalmente como yo, que somos muy tímidas al hablar cuando no conoces a alguien. Cuando conoces a alguien, es facilísimo. Pero cuando no conoces, entrar en un círculo de un grupo de personas que ya está hablando es difícil. Entonces, esta forma es simplemente para ayudar a esas personas a que se puedan conocer. Y si de esas cinco o diez personas que van a conocer en este business speed dating, tal vez te interesa a alguien, pues listo. Cuando regresemos al cóctel, vamos a poder hablar. Pero ya se rompió el hielo. Y sabes que el hielo no es bueno, es un poco frío. Entonces, nada, era una idea. Es una idea, es un concepto que queríamos innovar un poco. Cuando se rompe el hielo hay que preparar los vasos, ¿no? Saludos a nuestro amigo en Argentina. Justamente, uno de los rasgos de la comunidad latinoamericana, al igual que muchas otras comunidades inmigrantes, es que en comparación con la población que lleva generaciones en esta parte de las Américas, tienen un nivel más elevado de desempleo. ¿Esta realidad hace parte de vuestro trabajo? ¿Lo incorporan a su forma de tomar la iniciativa? No necesariamente, te diré. La verdad que no es para, como primera idea, no. Puede ser que sí salgan oportunidades de trabajo, si lo hay, enhorabuena. Pero no, no necesariamente fue la idea principal. Creo que era más que todo red de contactos entre empresarios, entre profesionales, y ahora con estudiantes, por supuesto. Sí, yo personalmente, una de mis misiones en estas reuniones o con mi papel en la Cámara de Comercio era básicamente de facilitar los contactos que yo he logrado hacer. Porque ya tengo varios inviernos de estar aquí en Canadá. Y tuve la dicha de estudiar aquí y hacer mi red de contactos profesionales en Canadá. Entonces, facilitarle a gente que está buscando una oportunidad, alguien que es ingeniero, yo conozco a un bufete de ingenieros, o alguien que es arquitecto, yo conozco a otro arquitecto. El objetivo es de facilitar la red de contactos que he logrado tener en estos últimos años para beneficio de la gente que está llegando y que todavía no se ha integrado al mercado laboral. Que es un problema que tenemos. A mí me parece que si estuviera en América Latina, me interesaría saber cuál es la fortaleza de los latinoamericanos, latinas y latinoamericanos, gente de negocios que están instalados aquí en Quebec, ¿en qué se destacan? ¿En qué rubros? Creo que hay un estudio, si no me equivoco, de la Cámara de Comercio Latinoamericana que creo que trata de eso. No estoy al tanto, verdaderamente no quiero decir algo que desconozco, pero creo que ellos han hecho un estudio a nivel... Pero simplemente con la gente que asiste al evento y que son gente de negocios, es que ustedes pueden decir a qué tipos de negocios, ¿sí? Gracias a estos eventos yo he llegado a conocer a académicos, a gente que trabaja en industrias como hasta en la minería, gente que está en comunicaciones, realmente es diverso. Súper diverso. Lo que hace que estos networking cocktails sean una gran oportunidad para todas las personas que asisten de simplemente diversificar la manera en la que piensan. Exacto. Y al encontrarte a un profesional que esté en un área que tú nunca hubieras pensado que te pudo haber ayudado, al hacer el link se crean nuevas ideas y nuevos proyectos que pueden surgir de ahí, lo cual brinda oportunidades más allá de lo que podamos imaginar. Exactamente. Pero sí, tenemos... ¿Quiere decir algo? Sí, también porque a veces en América Latina no tenemos todas las herramientas necesarias a veces para hacer un trabajo, uno tiene que arreglárselas, ¿cierto? Tiene que ser creativo. Y los latinos creo que traen mucha de esa creatividad a las industrias aquí canadienses porque hay que hacerse los kits, ¿no? Hay que arreglárselas. Claro, hay que ingeniárselas. Aporta mucha diversidad. Acá hay un mensaje en Facebook de Javier González, que siempre está con nosotros, Javier González. Un saludo, Javier. Gusto en verte. Sí, y Javier dice... Ah, qué caray, ahora que me di tiempo para verlos en vivo, está fallándome Facebook. Qué lástima. De todos modos, saludos a todos en el Castor Cibernético desde Guadalajara, México. Saludos. Un compatriota. Ahora, ustedes son estudiantes de la Universidad McGill, que están estudiando por curiosidad. ¿Negocios, comercio, medicina, derecho, sociología? No, yo estoy haciendo un doctorado en matemáticas. Ah, caramba. Sí. Un doctorado. ¿Cuántos años tienes, perdóname? Veintitrés. Veintitrés años, ya estás en un doctorado. Exactamente. ¿Qué hiciste antes? Hice una licenciatura en física, hice una maestría en matemáticas. ¿En México? No, aquí. Yo, desde acabando los estudios secundarios, me vine aquí para la universidad. Directamente. Directamente, exactamente. Sí, yo estudio educación. ¿En educación? En educación. Ah, bueno. ¿Y cómo se conocieron? Somos amigos desde que tenemos 11 años. Ah, wow. Las familias son amigas. Una vieja amistad. Nos conocimos en la escuela. En la escuela. En la escuela. Y nos vinimos juntos. Toda nuestra escolaridad juntos. ¿Y por qué decidieron Quebec? En el Colegio Franco-Mexicano. En el Colegio Franco-Mexicano. Pues Quebec era una oportunidad única para nosotros, porque mientras nos quedábamos en América, a cinco horas en avión de nuestra casa, podíamos compartir la cultura francesa y norteamericana. Entonces, a mí, en especial en temas educativos, se me hacía muy interesante ver esta fusión entre dos maneras de pensar y de educar a las personas. Y es aquí, en Quebec. Ahora, sí. Y lo concebimos un poco como una aventura. Cuando a los 18 años que nos vinimos para aquí, fue... Teníamos ese lado de querer conservar el francés. Siempre hemos tenido el lado francés en nuestra vida. Y no necesariamente queríamos ir a Francia. ¿Por qué? Porque estaba muy lejos de Latinoamérica. Entonces, terreno medio. Ya. Fue exactamente eso. Pues ustedes todos saben ya lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Y un reciente informe decía que las universidades canadienses, incluyendo McGill, están registrando un mayor número de estudiantes que vienen, que dejan la opción de Estados Unidos, debido al clima reinante allá, para escoger Canadá. En el estudio, entre los latinoamericanos, entre los estudiantes que ustedes ven, ¿se puede ver eso ustedes? Mira, no estoy... No puedo considerarme un experto en el tema, pero sí he escuchado rumores sobre esto, ¿no? Y, en efecto, desde aparecer... Este semestre escolar se registró una enorme tasa de registros de estudiantes estadounidenses. No sé la verdad a qué se deba. Posiblemente porque pagan menos colegiatura que en Estados Unidos. Se debe en gran parte a la política implementada por Trump. Exactamente. Porque ya la Universidad de Ottawa lanzó un comunicado, y no solo Ottawa, la Universidad de Alberta, y lo hizo, lo está haciendo McGill y Concordia. Decir, han decidido, ya el mensaje está lanzado, abrir las puertas a los estudiantes expulsados de Estados Unidos. Entonces, hubo un caso, me acuerdo, lo leí, comentaban de la Universidad de Ottawa. Él es un joven que está haciendo un doctorado en la Universidad de Ottawa, y es de uno de los seis países musulmanes cuya entrada está prohibida en Estados Unidos. Está casado y su esposa está haciendo un doctorado en Estados Unidos. Resulta que ahora él no puede ir a verla a Estados Unidos, ni ella venir para acá. Sí, no, es una situación terrible. Entonces, él hizo un pedido concreto a la Universidad de Ottawa para que permitan que su esposa venga a hacer su doctorado a la Universidad de Ottawa. o cosa que ya fue aceptado. Entonces, se están dando muchos de esos casos y creo que se van a dar muchos más, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita lo que está diciendo de muchos estudiantes americanos que han entrado a nuevo ingreso aquí en la universidad, muchos de ellos son hijos de inmigrantes. Y yo creo que debe de haber algo que tiene que ver con la nueva política de Donald Trump. Y de todas formas, cuando llegas aquí a la universidad en Canadá, hay políticas activas hechas por la universidad de aceptación, de lo que llaman safe space, en los que... Espacios seguros. Espacios seguros, en los que todos los miembros de la comunidad de la universidad toman precaución en intentar ser incluyentes. Y si se siente, lo sientes en las personas y cómo se relacionan. Y una universidad como Maguil, que es extremadamente internacional, se han visto enriquecida por tener estas políticas más incluyentes que te permiten interactuar con estudiantes de todo el mundo, con personas, con culturas completamente diferentes que simplemente vienen a enriquecer el país y la universidad. Yo quería agregar justamente al respecto de este tema, de que quizá de ahora en adelante haya muchísimos más estudiantes que vengan justamente aquí a Montreal, porque Montreal se acaba de clasificar como la mejor ciudad universitaria del mundo. Lo vi, vi el ranking. Una noticia que salió ayer es el Instituto Quackwarely Simons, quien en su quinta edición ellos hacen una recopilación de las 100 mejores ciudades en el mundo y coronó a Montreal como la mejor ciudad universitaria que interesa más a los estudiantes, porque este año en ese estudio que hicieron participaron también los estudiantes y entre todos escogieron a Montreal. Entonces, simplemente para agregar esa nota de que, además de Trump, está que la ciudad misma sobresale, ¿no?, en lo que respecta a estudios universitarios. Sí, definitivamente. Montreal es un paraíso estudiantil. Habiendo una tal cantidad de estudiantes, aquí se queda una muy buena dinámica y eso siempre ha sido algo... Justamente, consiguiendo la misma línea de Pablo, se les había preguntado a los estudiantes que votaron también por qué elegían Montreal. Y los dos temas que sobresalían eran de que es una ciudad multicultural donde hay una convivencia que es muy pacífica entre cualquier cantidad de gente que viene de países tan diversos en primero y segundo, el bilingüismo. La gente viene por el bilingüismo de Montreal. Entonces, es una ciudad que da muchas oportunidades a los estudiantes extranjeros. Es cierto. Que en el fondo es un trilingüismo para todos nosotros. Claro. Exactamente. Ahora, volviendo al evento, el evento número cuatro, ¿qué es lo que funciona vendiendo billetes? ¿Cómo están difundiendo el evento? Sí, en realidad el evento tiene un costo de 15 dólares para los estudiantes, 30 para profesionales y empresarios. ¿Y ex estudiantes? Y ex estudiantes... 45. 35 se hizo el promedio, Juan Carlos. En enero creo que sacamos también una campaña de Early Bird. O sea, esa opción de comprarlo... El pájaro matutino. Sí, de comprarlo a un precio... Reducido. Reducido, gracias. Y ya ahorita ya está en precio regular. Y ahora, ¿y la asistencia es multigeneracional o es solamente jóvenes? No, te digo que es muy variada. O sea, como dicen ellos, creo que no solo en profesiones, en sectores, sino también en edades. No es dirigido a un público joven directamente, no es un público tampoco muy adulto, sino es una mezcla. O sea, es para todos los hispanos que quieran hacer red de contactos. Ahora, pensemos en una empresa, por ejemplo, como Bell o una empresa grande. ¿Qué es lo que ganaría asistiendo a este evento? Creo que si quieres conocer quiénes están liderando la comunidad latina, si te quieres acercar a la comunidad latina, creo que ahí están los líderes. Están los líderes, los profesionales, las empresas. Una publicidad... Yo soy de las personas que creo que una publicidad tiene que ser dirigida hacia tu público. Una publicidad de un carro... En Europa van a hablar de la seguridad. En Estados Unidos van a hablar del motor. Entonces, si tú quieres acercarte a ese público, no es una publicidad en general. Tienes que ir a ver cuál es el público y qué es lo que están buscando. Entonces, creo que es una buena forma de conocer también al público, ya que estamos creciendo como comunidad aquí en Montreal. Ahora, hay este tipo de eventos también. Se llevan eventos similares en Toronto, en Vancouver. ¿Has podido asistir a alguno de ellos? ¿Y en eso cuál es la especificidad de Montreal? He asistido a uno en Toronto, la verdad. No he tenido la oportunidad de asistir en otros. En Montreal sí he asistido en otros, de otros medios de comunicación también aquí en Montreal, que están haciendo eventos muy parecidos a nosotros, pero con otra finalidad. Y, perdón, tu pregunta fue... Empecé la respuesta. Claro, ¿qué es lo específico de Montreal? En comparación, por ejemplo, a lo que viste en Toronto. Creo que la diversificación o diversidad. Diversidad, gracias. La diversidad de las personas. En Toronto vi muchos sectores, pero no tan diversificados como aquí en Montreal. Eso, en lo personal, eso fue lo que yo... ¿Cómo pudiste constatar? Constatar, gracias. Estoy como nervioso. No te preocupes. Javier González, desde Guadalajara, México. Él dice, felicitaciones a todos en la mesa y así mismo por el Día Mundial de la Radio. Sigan trabajando como hasta ahora. ¿Estaban al tanto? Sí, sí. Un aplauso. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Esta semana. Sí, fue esta semana. Sí, exactamente. Bien, pues entonces, este programa de los fines de semana se dedica a los oyentes. Así que vamos a... damos lectura a las cartas. Y también sugerimos algunos temas para que nuestros oyentes puedan justamente acudir a nuestro sitio y ver qué es lo que tenemos esperándoles. Pablo, ¿qué es lo que tú tienes para sugerir esta semana? Sí, Rufo, como tú sabes, comenzó el 9 de febrero y hasta este domingo 19 de febrero la Feria Internacional del Libro de la Habana. Ah, wow. Y en esta feria hay autores quebequenses que están participando. Canadá es el invitado de honor en la Feria del Libro de la Habana y con ese efecto la Oficina Nacional de Cine de Canadá firmó un acuerdo con la televisora estatal cubana para transmitir nueve películas canadienses durante el festival, pero además van a haber otras 11 películas que se presentarán en el festival. Hay salas de cine que están preparadas al efecto para que la gente pueda ver el cine canadiense. Y es una primera vez, es una primicia, por decirlo así, que la Oficina Nacional de Cine de Canadá firme este tipo de acuerdo con Cuba. Ya se ha hecho con otros países, pero con Cuba es el primero. Y bueno, entonces, durante el acuerdo como tal, les permite a la radio, a la televisora estatal cubana, transmitir nueve películas, pero en el marco del festival se van a presentar 20 películas. ¿Y tú, Leonora? ¿Ustedes saben cuál es la otra especie que modifica el medio ambiente aparte del ser humano? ¿Cuál es el animal? Hay uno solo. ¿No es el elefante? ¿En qué modifica el elefante el medio ambiente, Juan Carlos? Sí, en el sentido que derrumba árboles. Esa es porque choca. En el libro de la serie. No, 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 en serio. En el libro de la serie. No, en serio. Cambia la... ¿Cuál? ¿Los castores? Claro. Ah, bien. El castor es el único que modifica el medio ambiente construyendo casas subterráneas ahí, digo, abajo del agua. Pues bien, hay un equipo de Toronto, que es el profesor Stephen Scherer, de la Universidad de Toronto, que se especializan, es un director del centro de genómica aplicada y junto con otros investigadores han secuenciado el genoma por primera vez del castor y completamente lo han hecho. El castor en cuestión se llama Ward, es un inquilino del zoológico de Toronto y tiene 10 años. Entonces, como el tema es un poquito complicado, no me quiero equivocar, lo que han hecho es han utilizado un nuevo método para secuenciar el genoma, que se llama justamente NOVO, secuencia de NOVO. Y lo que han hecho es, utilizando máquinas de última, de último desarrollo, generación, máquinas de secuenciación del genoma, que generó o generaron 3.000 millones de cartas químicas de información que componen el genoma del castor. Lo que es único en el proyecto es que, dice, tuvimos que desarrollar algunos nuevos métodos para unir realmente todas estas 3.000 millones de cartas químicas de información en un rompecabezas completo. ¿Por qué lo hicieron con el castor? En realidad, este médico y su equipo de genoma en Toronto se especializan en el autismo. Entonces, él explicaba que hay familias que tienen un hijo autista, otro no, no conocen todavía el por qué, cuál es la causa. Saben que es genético, pero no saben por qué. Entonces, ellos dicen que lo que hicieron con el genoma del castor, que se parece mucho al nuestro, lo secuenciaron a partir de cero. Es decir, fue una cosa totalmente nueva y que eso, dicen ellos, les va a permitir avanzar en la investigación sobre el autismo en los seres humanos. Entonces, hay que ir y entrar, el que quiera entrar y escuchar el reportaje o leerlo un poco va a tener más información. Pero es el castor cibernético. Claro, y el castor gaucho también. El castor gaucho, hay muchos. Que justamente causó estragos en el sur de la Argentina. Claro, eso fue en la época de Perón. Y eso fue un primer ministro canadiense que tuvo la brillante idea de ponerse de acuerdo con Perón. Y Perón quiso castorear castores en el sur de Argentina, que es el mismo clima de Canadá, salvo que allá no existen los depredadores del castor naturales como existe aquí en Canadá. Entonces, hoy se esconden de los castores. No saben a dónde poner el pie. O sea, hay que llevar osos y lobos. Claro. Y quería saber si había una predisposición genética del castor, si le gusta el hockey o no. Seguramente que le gusta. Sí es canadiense. Seguro que sí. Bueno, entonces ese es el tema. ¿Y Rufo, el tuyo? Y le recomiendo un análisis que se ha hecho estas semanas después del, no sé si han visto en internet, este es el célebre apretón de Trump al pobre Shinzo Abe, al primer ministro japonés. Que vio tanto que hablaba. Sí, que lo jaloneaba como un pelele. Por lo que le quita la mano. Sí, sí. Y también su pelea telefónica con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Entonces se esperaba, Donald, Justin Trudeau fue muy hábil, así que lo que se destaca es justamente la manera y la lectura que se hace del apretón de manos con Donald Trump, en que fue, le quitó el espacio para que lo jale acercándole del hombro, todo un lenguaje de movimientos. Así que a partir de ese lenguaje corporal, básicamente lo que dice esta lectura, este análisis de la visita de Justin Trudeau, su primera visita a Washington bajo Donald Trump, es que fue un éxito para los canadienses, para Canadá, justamente lograr que finalmente Donald Trump no ande diciendo cosas estrambóticas. Y lo crucial, y esto es quizá, hablaba justamente con gente en México sobre el Tratado de Libre Comercio, y claro, a Canadá lo que le interesaba de esa reunión era asegurarse hasta qué punto el Tratado de Libre Comercio iba a ser afectado. Entonces lo que dice Trump, usan una palabra que en inglés es tweak, pero que en español podría ser cambiar un poquito, nada más, no va a cambiar, no va a haber grandes cambios, y en México justamente hablaba con un profesor de una universidad allá, y decía que justamente la sensación que tiene México en esta situación es que México se siente abandonado, y que son solamente Estados Unidos y Canadá que se van a arreglar, y pues ya no son los tres amigos. Y tiene razón de sentirse abandonado, Rufo, porque es oficial, ya autoridades canadienses declararon que en comercio no hay amigos, y que Canadá le interesa reforzar sus vínculos económicos con Estados Unidos, y bueno, pues sí, México sale perdiendo en este paseo, pues pobre México, una vez más. Bueno, entonces digamos que esos son los temas que le recomendamos a ustedes, y bueno, ya tienen una idea, nuestros amigos en Facebook, y creo que con esto llegamos básicamente al final del programa, son las dos de la tarde, estamos en el Estudio 30 de Radio Canadá Internacional, estaremos... ¿A dónde va a ser el evento? 3.600... McTavish, el Ballroom de McGill, miércoles 22. En la Gran Casona. Correcto. Que es un lugar... William Shatner, ¿no? Ah, sí, oh. Claro, entonces, ¿nos veremos allá? Claro, es algo que no se pueden perder, claro. Claro que no. Bien, entonces, muchas gracias, estuvieron hoy con ustedes en el estudio. Leonora Chapman. Pablo Gómez Barrios. Quienes habla, Rufo Valencia, y nuestros invitados. Muchas gracias, Juan Carlos Quintana. Bobby Rodríguez. Iván González. Y Jean-Yves. Y también nuestro compañero de trabajo, Leonardo Jimeno, que está justamente haciendo posible estas imágenes, y también a nuestro técnico detrás de las pantallas, de la gran ventana, Dominique Merci. Entonces, eso es todo. Cuídense mucho, estaremos juntos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.